¡Suscríbete al canal! ...y abusos que han presentado los guardias de tránsito a las mujeres, abusos de autoridad y situaciones pretenciosas hacia ellas. La Secretaría está anunciando investigaciones contra estas personas, funcionarios públicos. A la hora de la tarde les vamos a contar de qué se trata. Gracias, Carlos. Ahora Katherine Estacio tiene un tema con la publicidad política. Las vallas, ¿qué es el tema? Así es, Carlos. Ya la Alcaldía estableció un decreto por el cual se regula esta publicidad política por las elecciones del próximo 27 de octubre. Algunas de estas condiciones es que no se puede realizar publicidad exterior tres meses antes de esta fecha. Y también vamos a contarles cuál es la publicidad máxima permitida, la instalación de vallas, qué se puede hacer y qué no antes de estos comicios. Gracias, Katherine. Ahora Jairo Zapata con el tema de los mantenimientos en ascensores en la ciudad. ¿Cómo está la situación? Efectivamente, Carlos, pues el Consejo Municipal de Cali le está haciendo un llamado a la Alcaldía para que haga unas modificaciones en el decreto que reglamenta el mantenimiento de estos dispositivos luego de varios incidentes que se han representado durante este año. Cerca de 20 incidentes con ascensores se han presentado, por lo que hacen un llamado urgente finalmente para que quede establecido cómo debe ser ese mantenimiento. Gracias, Jairo. Y en información deportiva tendremos lo que prepara el Deportivo Cali para su viaje a Barranquilla, partido antes Junior, el domingo y América Mañana que recibirá el Deportivo Pasto. Igualmente la Selección Colombia que ya tiene los 23 convocados. Todo esto desde las 12 y 30 en nuestra franja 90 minutos.